Ya vete del ciber. Asaltaron el ciber. El ciber no existe. Disculpe, se puede ir del ciber por favor. Quédate en el ciber. Ya me voy del ciber. ¿Quién robó el ciber? Me sacaron del ciber. Nadie me saca del ciber. ¿Cómo pongo el arroba en el teclado? Kataroto, el ciber está en tus manos. Largo del ciber. ¿No se quieren ir del ciber? ¿Puedo mandar a imprimir? Yo borré el San Andrés del ciber. Váyanse del ciber. Quiero estar solo. Se robaron un mouse del ciber. Dale Vegeta, aún no encuentro la N en el GTA San Andreas. No se folla en el ciber. Embargaron el ciber. Jamás volveré a abrir el ciber. Hora de cerrar el ciber. Te voy a sacar del ciber. Dile a tu papá que me viaje un rato más en el ciber, por favor. No me pagó el alquiler del ciber.